En los parís de los fin de semana Y vean como la mamita linda se pone Para que todo lo bailes sabroso Y vean como son todos los fin de semana Para que vean que también me lo goto Un saludo linda, saludo tuc States Un saludo sábado, por eso se sacó el químico No se sacó el químico, no se sacó el químico 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 Y no se sacó el químico No se sacó el químico Pero sonido, amor y calidad Sonido ancestral que te vine a mostrar El álbum del Bach que te vino a cantar El Chavo Cue вроде social ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!